Música Nos encontramos en los exteriores de Maestranza a horas 6 y 30 de la mañana aproximadamente En nombre de Dios vamos a trabajar En este momento nos encontramos en el pueblo de San Agustín y podemos observar la cisterna regando este lugar que El mantenimiento de esta trocha carrozable se inicia desde la pista en el pueblo de San Agustín hasta llegar a la otra pista de la Panamericana Son aproximadamente 6 kilómetros los que se vienen reconstruyendo En estos trabajos el alcalde José Montenegro a través de la gerencia de maquinaria pesada que dirige el comandante del ejército peruano en situación de retiro, Alejandro Medina pone a trabajar a toda la maquinaria pesada llámese retroexcavadora, el cargador frontal y estos bolquetes transportan el material a las trochas la motoniveladora, el rodillo y la cisterna de agua los mototaxistas, las motos lineales, las bicicletas los burritos jalando las carretas y camionetas se pueden transportar con más seguridad y pueden llegar a su destino en menos tiempo antes era dificultoso y peligroso por la gran cantidad de huecos o baches o piedras que constituían un peligro para la vida de las personas o un gran gasto para los transportistas porque sus máquinas se malograban por tales motivos la población está muy agradecida con el alcalde José Montenegro está bien, está quedando bien estaba puro bache, ya no golpes se daban los riñones darle gracias al alcalde ahora nos encontramos en el camino que nos conduce al vivero municipal está recogiendo toda la basura que personas con malas costumbres botan aquí la basura ahora nos encontramos en el centro cívico donde podemos ver al cargador frontal juntando la basura vemos también a personal de la municipalidad de Chulucanas juntando basura ahora se está trasladando esta maleza para hacer más fácil el recojo de esta basura vemos aquí bonitas viviendas hay árboles también que embellecen este lugar y no es bueno quemar los vecinos con malas costumbres ensucien este bonito lugar sea usted más responsable y tome conciencia y no vuelva a ensuciar estos lugares que quedan completamente limpios esta maquinaria pesada está bajo la dirección del comandante del ejército peruano en situación de retiro Alejandro Medina y ahora nos encontramos en la prolongación Lorgio González la maquinaria está retirando toda esta basura aquí vemos a esta máquina conocida como tractor oruga está en el botadero y está haciendo el trabajo de acumulación de basura para dejar espacios libres y limpios esto permite el mejor ingreso de unidades que llegan a dejar basura que recogen de toda la ciudad de esta manera hemos dado a conocer el trabajo que constantemente hace la maquinaria pesada de la Municipalidad de Chulucanas una brillante idea del alcalde José Montenegro de comprar este pool de maquinaria que ahora está sirviendo mucho en el proceso de reconstrucción que ha iniciado la Municipalidad de Chulucanas con recursos propios asociaciones de agricultores que no tendrían el dinero suficiente para contratar maquinaria para el arreglo de sus trochas o para la reconstrucción de bocatomas o descolmatación de canales el agricultor no cuenta con el dinero suficiente para los arreglos antes mencionados por eso es que esta maquinaria en este momento está sirviendo de mucho a los agricultores y a la población y a la población Gracias.